Hola a todos los lectores de la revista Bea, yo soy Katherine Porto y les voy a dar unas recomendaciones para todas las mujeres que quieren tener una piel hidratada y hermosa. Uno, tomar agua, mucha agua todo el día y lleven, carguen siempre un botilito para cuando se les olvide. Tomar té verde, el té verde tiene muchísimos antioxidantes, sobre todo el té matcha, entonces les ayuda a que la piel siempre esté hidratada y a combatir los radicales libres, o sea, anti-envejecimiento. Comer mucho verde en todas sus comidas, siempre que sea la mitad del plato, muy verde, tomar jugos verdes y sonreír mucho y hacer yoga facial. Pónganlo a prueba y me cuentan. Chao.